sergio sepúlveda encendió las redes sociales luego de que compartió un inesperado mensaje para todos sus seguidores si bien el conductor de venga la alegría es muy dado a compartir momentos de su trabajo así como de su vida privada en la red sin embargo esta ocasión dio a conocer a través de su cuenta oficial de twitter que será padre de nuevo a sus 50 años les quiero compartir una noticia que me llena el corazón de alegría y orgullo pero sobre todo de amor comenzó serio y agregó con una sonrisa escuchen esto por favor voy a ser papá de nuevo los detalles se los cuento después estas declaraciones desataron innumerables reacciones entre usuarios pues algunos rápidamente celebraron que sepúlveda vuelva a ser padre luego de tener dos hijos sin embargo muchos externaron su duda sobre el hecho de que se estuviera refiriendo a un bebé específicamente dado que internautas opinaron que podría tratar se de una adopción a una mascota o bien de un nuevo proyecto no obstante será hasta este 30 de mayo que el conductor de venga la alegría comparta más detalles de esta noticia ya que muchos los dejó con la intriga pues hasta el momento la pareja de sergio sepúlveda no publicó nada al respecto de las declaraciones de su esposo y y ¡Gracias!